miren aquí dice villamar park aquí vamos entrando a villamar park bienvenidos a todos ustedes amigos bienvenidos a mi video les voy a mostrar sobre este pequeño lugar bueno no pequeño es grande 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 la hermosura que es este lugar lo han agrandado un poco más cuando yo vine hace como unos 23 años estaba más pequeño ahora lo han hecho más grande les voy a mostrar este lugar y aquí venimos a disfrutar con la familia con mi hijo que está de cumpleaños entonces vamos venimos a disfrutar de este lugar y bueno si les gusta este vídeo denme un like compartan y gracias por siempre ver mis vídeos y aquí vamos amigos a este hermoso lugar miren saludos saludos a todos amigos bienvenidos sean todos ustedes a mi nuevo vídeo aquí con la catrachita martínez en esta ocasión les traigo un vídeo de water park que se llama villamar aquí les voy a mostrar un poco de este hermoso lugar pero me llamamos ir a buscar un lugar donde se puede se puede cambiar no podemos cambiarnos aquí les voy a mostrar un poco de este hermoso lugar aquí vamos venimos a nadar y no está cumpliendo años entonces yo lo traje a este lugar bonito para porque a él le encantan las piscinas canta andar nadando entonces yo lo traje para acá este lugar es bien hermoso y miren el clima está caliente hoy entonces aprovechamos para venir hoy es un día especial para mi hijo porque está de cumpleaños bueno chicos ya les voy a mostrar un poco más voy a ver a que mi hijo se ponga cómodo para que vaya a la piscina y y y No, 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 no. No, 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 no. Esta piscina es nueva, ¿verdad? Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. Les agradezco a todos los suscriptores, a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. Y aquí andamos. Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. Esta piscina es nueva. A mí me gusta que no haya mucha gente porque así se disfruta más el ambiente. Mira, aquí también hay estos pequeños hornos o asadores o hornillas, como ustedes le quieran llamar. Para las personas que les gusta venir a cocinar, hacer sus asados. Aquí tienen estas opciones. Aquí tienen estas opciones también para traer carnitas, sal, pollito, lo que ustedes deseen. Y aquí tienen estas opciones. 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 Miren, chicos, y lo que más me gusta de este lugar es que hay bastante forestación, bastante sombra, bastantes árboles. Hay bastantes asientos para sentarse. Miren, miren, miren los árboles que hacen sombra aquí al lugar para descansar. Aquí cuando es Semana Santa se llena mucho. Vienen excursiones de todos lados a este hermoso lugar. Miren, aquí hay más piscinas. Hay bastantes toboganes. Hay bastantes toboganes también. Ya les voy a enseñar unos toboganes que están bien altos. Aquí hay unos. Aquí hay unos. Miren. Miren. Miren qué bonito el dinosaurio tirando agua. Aquí hay piscinas también para los niños. Este lugar es bien grande. Ya lo antes cuando yo venía acá era más pequeño. Pero ahora ya lo han agrandado un poco más. Este lugar está completo para venir a disfrutar con la familia. Miren, chicos, este canal que grande es. Aquí hay bastante dinosaurios. Wow, para Semana Santa se llena totalmente, amigos, este lugar. yo estoy aprovechando ahora porque para semana santa no creo que venga pero pero ahora es totalmente de nosotros este lugar miren 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 qué bonito está para los que están planeando buscar un lugar en para ir a veranear para ir a darse un chapuzón aquí tenemos en comayagua este lugar que está precioso villamar park miren esta piscina es para niños esta casi no tiene mantenimiento pero para esas fechas de marzo y abril ya me imagino que las limpian totalmente para que las personas vengan a disfrutar esta piscina es para niños ya les voy a contar cuántas piscinas tiene este lugar saludos a todos los que van a ver este vídeo y muchas gracias por siempre estar pendiente de mis vídeos les agradezco mucho les agradezco de corazón y por favor no se olviden de darme un like si les gusta este vídeo por supuesto miren chicos lo que me encanta ya les dije es la sombra que tiene este lugar los palos los árboles me encanta porque si uno no se quema demasiado ustedes saben que hay que cuidar nuestra piel de los rayos del sol claro y con un buen protector solar miren aquí hay unos vestidores más arriba hay más vestidores este lugar es grande grande amigos miren este pequeño lugar esta galera acá aquí pone música y también se juega fútbol fútbol creo miren miren y cuando vienen excursiones por acá entran las personas por este espacio miren por aquí por este portón me encanta realmente este lugar está muy muy bonito está precioso miren chicos estos grandes y enormes dinosaurios ya se imaginan subirse a un dinosaurio de estos y van a ir a caer allá a esta piscina de allá y no chico yo a esos dinosaurios a esos toboganes no me subo y no chico yo a esos Y aquí está el reglamento de los toboganes. Como ustedes pueden ver aquí pueden leer antes de subirse a estos toboganes para que ustedes se sientan un poco más seguros a la hora de subir y usar estos toboganes y aquí vamos ya para arriba espero estas escaleras y las alturas no me den vértigo porque realmente no me gustan las alturas y chicos en este waterpark hay aproximadamente unas 8 piscinas de adultos entre ellas hay de adultos y de niños y para que todos los que quieran venir puedan venir a disfrutar con toda su familia y aquí les voy a mostrar desde arriba como se ve el panorama solo para eso me subí acá hasta arriba esperate Mari ya me voy para abajo miren acá ahí se miran las piscinas miren chicos Mari te voy a tomar una foto acá miren esto es impresionante les saludo de aquí la catrachita martínez de los toboganes de villamar park miren amigos aquí estamos en la altura de acá arriba de los toboganes aquí como pueden ver están los toboganes más altos más altos de centroamérica miren ese también está bien alto y aquí tienen el otro que todavía hay que subir esto pero vamos a ver si puedo subir porque no me gustan las alturas con cuidado John con cuidado John no da mucho dije yo tengo miedo chicos agarres fuerte 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 muy bien nosotras fotos entre las miles Y aquí te puedes parar, mira aquí. Aquí te puedes parar. Aquí te puedes levantar, mira. ¿A dónde? ¡Ay! Dónde quiera Dios. Aquí te puedes levantar, mira aquí. No, enfoca esto. Mira aquí. Hijo, vas para abajo. Con cuidado, agárrese de los barrotes. Tengo ñaos. Qué lindo. Qué lindo. Lo tengo ya agarrado. Estos son los toboganes más altos de Centroamérica. Miren ese. Y ahí se divisa para abajo. Ay, chicos, tengo nervios de estar acá arriba. No digamos. No digamos saltarse por esos toboganes. Ya van a ver. Miren. Ya se imaginan. Oh, Dios mío. Lo vamos a subir allá. Allá no, Mari. Esta es la única. Lo único que me voy a subir. No me gusta. Miren, así se ve para abajo. Ahí están las piscinas. Ahí están las piscinas. A ver si se ve todo el panorama acá arriba. No. 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.